¿Qué va a pasar? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en Santa Cruz? Esa era nuestra inquietud y nos ha parecido pertinente para tener esta información, estos datos y esta lectura, pues invitar a una persona que, por supuesto, le tenemos un enorme aprecio. Sabemos que es una persona que conoce mucho de lo que pasa en Santa Cruz. Es una persona joven, pero no por eso desconocedora de todos los antecedentes y de toda la historia de su departamento y de su ciudad. Quiero mandarle un gran cariño, un gran saludo a Adriana Salvatierra, a quien estoy teniendo la posibilidad de volver a verla y por primera vez entiendo en mi vida entrevistarla. Así que es un enorme placer, Adriana. Te mando un cariño grande. ¿Cómo estás? En principio, cuéntanos a qué te estás dedicando. Bienvenida, qué gusto saludarte. Un cariño grande hasta Santa Cruz. ¿Cómo estás, gringo? Un abrazo grande, un cariño inmenso también para ti. Un gusto volver a encontrarnos desde hace bastante tiempo, en realidad, que nos habíamos dejado. Mira, en este momento yo me encuentro terminando ya mi maestría. Ya estoy por rendir la tesis de maestría. Además, me metí en una locura, la verdad, un poco difícil, que fue en el marco de la maternidad y los primeros tres meses de maternidad llevar adelante dos diplomados, uno en geopolítica y otro en teoría del Estado. Estoy haciendo con la EGPP y con la CLACSO. Y la verdad que metí un poco la pata. Pensé que la maternidad iba a ser más fácil y había sido que los tres primeros meses son como un torbellino que absorbe y pasa a llevar todo lo que vos entendías como absoluto y establecido en tu vida. Pero también contenta porque la maternidad ha sido toda una etapa nueva en mi vida, toda una forma de rendirme ante lo desconocido y eso también me ha llevado bastantes energías. Y por otra parte, también estoy trabajando en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica. Allí, bueno, estamos realizando algunos procesos de investigación, algunas actividades que también implican la producción de textos, de artículos y de investigaciones que puedan servir también para los Estados. Seguro. Tengo algunos colegas que no me perdonarían si no te hagan alguna par de preguntitas sobre esta introducción que has hecho. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿De qué sexo es? ¿Cómo está? ¿Cómo va yendo eso? ¿Cómo es eso de ser mamá, Adriana? Es raro. Es que, ¿sabes qué? No, yo no... A ver, creo que es una etapa donde lo desconocido se apodera de uno, ¿no? Y donde uno rinde sus fuerzas en pos de otro y no conozco otra etapa de mi vida ni recuerdo otra etapa de mi vida donde todas mis energías, toda mi fuerza, toda mi concentración, mi ánimo, todo se hubiera rendido ante una persona. Es distinto. Todas las formas de amar que había conocido hasta el día de hoy son absolutamente distintas en relación a la maternidad. Mi hijito se llama Sebastián, nació el 7 de julio. Sebastián Andrés y es de sexo masculino. Nació, la verdad que cuando nació tuvimos algunos problemas. Él sufrió una infección pulmonar que puso en riesgo su vida. Durante dos semanas estuvo en terapia intensiva, intubado. Y la verdad que sufrimos bastante, pero gracias a Dios en este momento estamos en todo lo que es el proceso ya de tenerlo con nosotros, de empezar a ver cómo crece, empezar a ver cómo se desarrolla, empezar a ver cómo él reconoce a sus familiares, sonríe. Va creciendo, ¿no? Ya estoy en una etapa más linda. Por supuesto que tenemos algunos temitas médicos pendientes por delante, pero es de verdad para mí indescriptible la forma en la que se puede amar. Hay una canción de Ciro y los Persas que dice nunca para nadie fui tan importante. Y por otro lado creo que nunca nadie había sido tan importante para mí en mi vida. Qué lindo, qué hermoso. Una declaración de amor de Adriana, mamá. Sí, qué lindo verte en esta faceta. Que te vaya muy bien. Vas a ser una mamá, una súper mamá, no tengo la menor duda. Te conocemos, ¿no? Esa garra que has utilizado siempre esta vez va a ser para defender a tu bebé. ¿Y para cuándo el hermanito? Última pregunta. No tengo pensado por ahora. Si me preguntás hoy día creo que estoy con las energías como para que esto quede aquí. Pero también entiendo que construirle una familia puede ser importante para él, para que sienta la compañía, para que él pueda saber que cuenta con alguien más indiscutiblemente en esta vida, para que él sepa que alguien más va a estar siempre para él, a su disposición. Creo que esos son los lazos que construye la hermandad. Pero si me decís por ahora, con los desvelos, con la energía que casi la tengo a cero, me quedaría ahí. Buenísimo. Bueno, Adriana, felicidades otra vez. Todo lo mejor para ti en esta nueva faceta, ¿no? Que seas muy feliz. De eso se trata finalmente la vida. Pues un gusto. Nada, un poquito lo que hablábamos en la introducción. Ayer ha sido una jornada donde Santa Cruz una vez más se ha quedado con todos los flashes. Toda la información ha circulado en torno justamente a lo que pasaba ya en el edificio de yacimientos, donde se realizó esta mesa técnica, convocada por Planificación y por el INE. Cuéntanos un poco, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que llegamos a este momento? Nos va a encantar escucharte, Adriana. Mira, gringo, yo creo que lo que se está conociendo en este momento no es una novedad ni para los grupos de poder de Santa Cruz, ni para el país, sobre el comportamiento que tienen cierto componente de las logias en nuestro departamento. ¿Y por qué te lo digo? Porque si vos analizás en un contexto histórico, digamos, el comportamiento de los grupos de poder en Santa Cruz, siempre te das cuenta que hay, frente a una respuesta de construcción democrática, una opción de carácter nacional, siempre ha existido ese impulso por ejercer la violencia, disciplinar actores políticos en Santa Cruz y presentar una oposición. O sea, siempre estar a la expectativa de territorializar la oposición en el país en un conflicto de la región con el Estado. Lo viste en 2005 cuando constituyeron la media luna, el desempate vino por la vía democrática cuando los gobernadores de oposición convocaron y desafiaron un referéndum al compañero Evo Morales cuando era presidente. Evo Morales vence con el 67% en el mes de agosto del 2008 y ya los primeros días de septiembre ellos plantearon la toma de instituciones y todo derivó en lo que conocimos como la masacre de Porvenir en Pando. Es decir, ante la derrota que sufrieron por la vía democrática, vuelven a la vía del ejercicio de la violencia. Lo mismo sucedió en 2009 luego de que se aprobara nuestra nueva constitución política del Estado y se fuera promulgada. Ya nuevamente empezaron con aprestos golpistas para intentar desestabilizar nuestro gobierno, que fue lo que todos conocimos como el caso Rosa y que ha sido dejado en la impunidad por Arturo Murillo durante el gobierno de facto. Entonces vemos que ese comportamiento de la oposición de romper la vía democrática cuando se sienten acorralados políticamente es recurrente. Lo mismo pasó actualmente en el 2020 cuando el compañero Luis Arce gana las elecciones y debería haber asumido y nos encontramos con que el ex ministro del gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de facto, intentó impedir que Luis Arce asuma y para ello estaba organizando un grupo de personas que con el uso de armas intentarían impedir. Estas son las prácticas poco democráticas del Comité Cívico Pro Santa Cruz y ahora del gobernador Luis Fernando Camacho. Creo que es importante estar alertas porque en Santa Cruz se viene un tiempo de mucho ejercicio de violencia, van a intentar disciplinar a determinados actores políticos, uno de ellos es el alcalde Johnny Fernández, a quien le demandaron que sea revocado en los siguientes meses algunas voces del Cabildo y ese es el principal problema de que no existe la garantía y la voluntad de una solución democrática por parte de estos actores políticos que hoy utilizan como excusa la realización del censo para plantearse una agenda política de carácter nacional en oposición a nuestro gobierno nacional. De acuerdo. Yo me imagino el tema de comentario por estas horas, ¿no es cierto? La charla debe ser... ¿Qué va a pasar, no? Estamos hablando de una medida que tendría que entrar en vigor a partir del próximo 22, estamos hablando de 11 días, calculo yo, si sientan tomando un cafecito, va a haber paro o no va a haber paro, ¿no? No sé si lo están manejando así. Te hago esa preguntita, ¿sí? De casi de charla de café. ¿Cuál es tu cálculo? ¿Qué crees que va a suceder finalmente? ¿Va a suceder o va a acontecer algo en el medio entre esta fecha y el próximo 22 que va a impedir que se llegue a esa medida, que es por tiempo indefinido, recordemos, ¿no es cierto? Hasta tanto no se deje, sin efecto, se abrogue el decreto de convocatoria al censo para el 24. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Adriana? Yo creo que ellos van a intentar llegar a paro y van a intentar disciplinar en el paro a muchos actores políticos con mucha violencia. Y esa va a ser la vara a partir de la cual se mide el comportamiento de la oposición en el departamento de Santa Cruz. Intentar disciplinar al alcalde Johnny Fernández, intentar disciplinar a actores institucionales del empresariado en Santa Cruz, como la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara de Industria y Comercio, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Algunos de ellos ya se han pronunciado diciendo que van a respetar el paro, eso quiere decir que existe cierto nivel aún de sumisión respecto a la agenda política que te plantea el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Pero yo creo que van a ser jornadas de bastante violencia en nuestro departamento y además una violencia que pareciera que a muchos resigna. Estaba conversando con algunos empresarios, por ejemplo, y ganaderos especialmente, que tienen justo actividades en aquellos días y muchos para ya impedir el conflicto prefieren trasladar al ámbito virtual sus actividades, por ejemplo remates de ganado, etcétera, que justo ocurría en el inicio de esas fechas y saben que dadas las condiciones actuales va a iniciarse una vorágine de violencia. Ellos van a buscar alguna victoria por la vía del ejercicio de la violencia o por lo menos que el gobierno nacional intente ceder frente a ellos a partir de esto. De acuerdo. Hemos escuchado en el paro de 24 horas y en el de 48 también como sectores, escuchado y visto por supuesto, como sectores, hablemos transporte, gremiales, microempresarios, en fin, diferentes sectores de la actividad económica cruceña, que es la que también hoy por supuesto está apostando a la reactivación económica, pues no participaron, ¿no es cierto?, y desafiaron abiertamente al comité cívico. Vimos un primer paro de 24 horas en el que los organizadores salieron a decir que fue un éxito absoluto porque nadie salió a la calle, pero dijeron ya para el de 48 que el éxito esta vez iba a ser reventar las calles. En el segundo salió menos gente que en el primero, es decir, diríamos que no tuvieron el éxito esperado. ¿Qué crees tú que les aconseja a los integrantes del comité, de la universidad, del rectorado en realidad, del comité cívico, de la gobernación? ¿Qué les alienta? ¿Qué es lo que les hace suponer que esto va a ser un éxito? Considerando además que es un paro indefinido, es decir, es una medida heroica, ¿verdad?, de la que es muy difícil salir, si no logras el objetivo, difícilmente salir íntegro, salir completo. O sea, tú puedes ver dos cosas, ¿no? Ver que el paro no es solamente un mensaje, como te decía, a nivel nacional, sino es un mensaje interno de disciplinamiento político. Ellos necesitan la estructura de la alcaldía. Necesitan que Johnny Fernández ceda de forma genuflexa a la agenda del comité cívico porque requieren la estructura institucional de la alcaldía y los recursos que allí existen. Es muy difícil sostener una movilización sin que esta cuente con el apoyo de por lo menos una fracción del empresariado cruceño y de la alcaldía municipal de Santa Cruz. Es muy difícil que solamente cuente con los recursos del gobierno autónomo departamental, sido por Fernando Camacho, o de un comité cívico que en este momento hasta debe las facturas de luz. Pero creo que allí está la principal motivación, el de cohesionar a determinados actores, reencauzar las decisiones políticas del departamento, disciplinando a determinados actores políticos. Y lo segundo, creo que es un mensaje nacional en la medida en que ellos buscan que el gobierno ceda frente a la realización del censo y que innecesariamente se adelanten los plazos para que ellos puedan llegar con una, calculan una mejor representación política parlamentaria al proceso electoral del 2025. Creo que en eso en realidad se resume la práctica violenta y política de la oposición. En la búsqueda de una mayor representación de escaños que ellos consideran que pueden llegar a Santa Cruz producto de la realización del censo. Y creo que esa fue la etapa del deber en realidad del día de hoy. Con un censo, decían ellos, realizado en 2025, Santa Cruz tendría en la siguiente elección la misma representación con la que cuenta hace más de 12 años. De acuerdo. Sé que tú no eres la que lee el futuro, la que sabe lo que va a acontecer, pero a partir de la información, de los datos que tú tienes y conociendo un poco la idiosincrasia de los cruceños, de las organizaciones, de las instituciones, movimientos, organizaciones sociales, pues ámbitos económicos, etc. ¿Tú le avizoras un buen futuro a este paro? ¿Tú crees que logre el éxito, considerando éxito, presumo yo, por eso están yendo a la medida, sea la decisión del gobierno de adelantar el censo, no hacerlo el 24, sino el 23, como ellos pretenden? ¿Qué expectativa le ves? ¿Qué posibilidades de éxito tendrá esta medida que estarían implementando el próximo 22? No, es muy difícil que el gobierno nacional pueda cambiar lo que ha acordado con ocho gobernadores del país por establecer un nuevo acuerdo en base a los caprichos de un solo gobernador en Santa Cruz. O sea, no tendría sentido alguno todas las mesas de diálogo que se han construido a nivel nacional para ceder en pos de lo que desea solo el gobernador del departamento de Santa Cruz porque él considera que se pueden adelantar las formas de representación electoral hacia el 2025. No tiene sustento técnico, más de siete países han estado y han enfrentado a la misma situación de postergar el censo, de ofrecer resultados confiables y esto no es novedad en realidad en nuestra región, solo está en la cabeza de gente que en este momento plantea esto como una agenda de confrontación política y de crecimiento de la oposición a nivel nacional. Pero no creo que esto sea posible en la medida en que ya has logrado acuerdos incluso también con todos los alcaldes del resto del país, o sea, incluso el propio alcalde de Santa Cruz. Es muy difícil que el gobierno abandone todos esos acuerdos para ceder ante los caprichos de un solo departamento. Pero de todas maneras, insisto, o sea, el carácter histórico de ellos es el ejercicio de la violencia para disciplinar a los actores políticos. Es el ejercicio de la violencia para obtener cierto rédito político y electoral. Y en ese sentido Luis Fernando Camacho ha decidido tomar esa vía y ha decidido además aislarse, como tú decías al principio, del resto del país tratando de traidores al resto de los gobernadores y diciendo que ellos no obedecen en realidad al sentido común de sus pueblos. Lo cierto es que en este momento tampoco es que se pueda esto convertir en un conflicto de carácter nacional por una razón muy sencilla. En el resto de los departamentos, quizás el Comité Cívico de Cochabamba, el Comité Cívico de Tarija, en este momento estén intentando establecer cierto nivel de coordinación con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pero lo cierto es que sus autoridades tampoco han avalado esas determinaciones. Las voces que han escuchado, por ejemplo, el alcalde Manfred Reyes Villa, que nadie va a dudar que es adversario al movimiento al socialismo, han dicho que tenemos un censo de calidad con resultados fiables que puedan darnos a nosotros la certeza de que con esos resultados vamos a delinear la política pública los siguientes 10 años. El gobernador de Santa Cruz lo quiere convencer al país de que el censo es un simple conteo de habitantes y no se trata de eso, se trata de información que permite establecer la calidad de vida actual en determinados territorios para a partir de eso planificar la política pública dentro de los siguientes 10 años. Todo supeditado a intereses políticos y electorales y cálculos electorales del señor Luis Fernando Camacho. Si bien, como tú decías, no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro, lo que sí avizoro con mucha pena es el nivel de violencia con el cual van a intentar accionar en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo, está claro, no es necesario ser demasiado sabio para establecer que las condiciones tanto objetivas como subjetivas de este momento respecto a lo que pasó en 2019 son diferentes, no estamos en el mismo escenario, pero se han escuchado algunas voces desde el gobierno en el sentido de que son nostálgicos de aquel 2019 y quieren replicar en este 2022. El presidente Luis Arce ha sido muchas veces vehemente y categórico en defender esto y además en plantearlo y decir abiertamente, están queriendo volver a dar un golpe de Estado. ¿Cuál el grado de parentesco que estableces entre estas determinaciones que ahora toman respecto al censo y aquello que sería una suerte de deseo de volver al pasado? Bueno, yo creo que ellos apelan a esa retórica, ¿no? Cuando te plantean la lucha de los 21 días, cuando te apelan al 21 de octubre como una fecha simbólica y el 22 de octubre como fechas simbólicas a partir de las cuales se realiza la paralización de actividades. Es decir, ellos buscan en realidad y apelan a esa retórica desestabilizadora y golpista, no necesariamente porque la reconozca así, nuestro presidente Luis Arce saca conejo del sombrero. Ellos son los que nos plantean esa agenda de desestabilización. Ha estado en la boca del propio Rómulo Calvo diciendo que ellos tienen la receta para tumbar gobiernos. Entonces, es una práctica y comité cívico, no nos extraña ninguno de nosotros. No son las mismas condiciones del 2019, pero están intentando construirlas. Porque no olvidemos que en el 2019 lo primero que hicieron ellos fue cohesionar a Santa Cruz diciéndole al país y al departamento que el gobierno no quería Santa Cruz porque no atendía los incendios. Inmovilizaron sensibilidades regionales que son naturales en la gente. Mucha gente quiere que su departamento reciba más recursos, que sea atendido si tiene una emergencia, que reciba más ítems, que tenga más escuelas, que las calles estén en un mejor estado. Es normal que la gente siente identificación con esas consignas. Y eso, por supuesto, que es bien manejado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, estas sensibilidades regionales, para convertirlas en una voluntad de movilización y de acción de la gente. Ahora, insisto, el escenario a nivel nacional es absolutamente distinto. No existe la misma voluntad de ruptura democrática de otros actores en el país. Sin embargo, esto es una ficha con la cual se viene abonando la desestabilización y de eso todos estamos seguros. El comportamiento de Luis Fernando Camacho, antes de ser gobernador, intentando desestabilizar, intentando tumbar un gobierno, no va a cambiar porque hoy cambie el rostro del presidente, porque hoy el presidente se alojarse. El intento de Luis Fernando Camacho de convertirse en un puntal de ruptura de este proceso democrático, de nuestra revolución democrática y cultural, va a seguir permanente porque él está en contra de la idea, del proceso, del proyecto. Y lo que haga para destruir ese proyecto va a ser consecuente con lo que antes también hizo. Ha habido un momento en el que confluyeron varios elementos muy negativos respecto a la gestión del señor Camacho. En un primer instante se había hablado de su bajísimo nivel de ejecución presupuestaria. Recuerdo hace un par de meses se hablaba de 7%, después aumentó creo al 16, 17. Hoy estamos a 80 días de que acabe el año. Desconocemos si eso se ha incrementado significativamente, ¿no es cierto? Pero estamos hablando, o se estaba hablando en ese momento, a partir de cifras concretas y hablando de presupuesto de inversión, ¿no es cierto?, para obras, ¿no es cierto?, para ejecución de obras. No para el pago de salarios, ni servicios, ni ese tipo de cosas, sino inversión, el gobernador que peor administraba los recursos departamentales, ¿no es cierto? Ese fue un primer momento. Un segundo momento fue una suerte de catarata de hechos de corrupción que empezaron a acercarlo al señor Luis Fernando Camacho. Un tema de un carro bombero, ¿no es cierto?, que fue adquirido aparentemente de manera irregular. Hay un detenido respecto a ese tema, se está investigando. La huida de uno de sus más estrechos colaboradores, un hombre de su círculo de más absoluta confianza, no solamente en el momento de la administración, sino también durante el tema político de llegar justamente a hacerse con la gobernación. Recordar que este señor, justamente Pacheco, Fernando Pacheco, que era el encargado de la salud allá en Santa Cruz, él estuvo aspirando justamente a ser parte de la asamblea, pero no le fue bien en la elección. Es decir, un hombre del riñón, diríamos, de Luis Fernando Camacho, que termina prófugo, ¿no?, con una enorme interrogante respecto a cómo fue que manejó esos casi 200 millones de dólares que tuvo de presupuesto durante la gestión 21, por ejemplo, ¿no es cierto? En seguida, no más, viene otro hecho, ¿no es cierto?, otro episodio también vinculados a temas de corrupción. Ahora este problema con Porongo y Buenavista, en fin, es una buena forma esa de tirar una bomba, ¿no es cierto?, tema censo, paros, etc., para un poco esconder todo lo otro que se le venía bastante complicado al señor Camacho. ¿Cuál es tu evaluación sobre ese tema? Una vez más, establecer grado de parentesco entre estas decisiones heroicas a las que arrastra al pueblo, o a parte del pueblo cruceño, su gobernador, y este cerco que se había empezado a constituir en torno a una gestión, cuando menos cuestionable, del señor Camacho. Sí, por eso, la receta, la receta de la apelación a los sentimientos regionales, pues siempre funcionaba. No hay nada más fuerte que identificarse como cruceño y luchar por los recursos para Santa Cruz, y con eso tratar de supeditar el resto de la agenda política, el resto de los cuestionamientos y el resto de las observaciones a una gran épica por la lucha departamental, por la lucha de los recursos para el departamento de Santa Cruz. Por supuesto que se intenta realizar aquello, y es una agenda bastante movilizadora. A mí lo que me preocupa, gringo, es que probablemente haya mucha gente que genuina y legítimamente crea que Santa Cruz va a recibir mayores recursos y quiera que esos plazos se aceleren porque cree que así va a tener de forma más rápida el pavimento en su calle, la escuelita cerca de su barrio, y es absolutamente legítimo. Ahora, eso va a chocar con, por supuesto, los intereses de mucha gente que no está dispuesta en pleno proceso de reactivación económica donde Santa Cruz ha sido el primer departamento que ha logrado no solamente resurgir de la crisis económica del 2020, sino además volver a recuperar la senda del crecimiento económico. Es muy difícil que la gente, aún creyendo que desea que Santa Cruz reciba más recursos, esté dispuesta a paralizar sus actividades, porque aún subsisten muchos negocios y emprendimientos que viven del día a día, gremialistas que viven del día a día, y que independiente de que puedan estar de acuerdo con estos sentimientos regionales que se pueden aflorar, no necesariamente van a estar de acuerdo con la paralización de actividades. Y ahí está la principal contradicción a la que nos quiere arrastrar el señor Luis Fernando Camacho, a supeditar nuestra propia recuperación económica en las familias, en cada uno de los emprendimientos, en los trabajos, a su agenda política. Y que con eso, como tú dices, nos olvidemos del conjunto de hechos de corrupción, de cuestionamientos de determinados servidores públicos sobre su gestión. Pero bueno, es la forma en la que el señor Luis Fernando Camacho también intenta recuperar el capital político en Santa Cruz. No olvidemos lo opaca que fue su participación en las fiestas de septiembre en nuestro departamento. Un gobernador que prefirió irse a provincia, que no estuvo presente en las actividades de la feria y exposición. Un gobernador que definió, incluso cuestionado por los propios gobernadores de oposición, no invitar al presidente Luis Arce al acto de aniversario, al desfile cívico, etc. Entonces, es consecuente, ¿no? Y Camacho ha planteado una línea de ruptura para seguir confrontando con el gobierno nacional. Y en esa línea de ruptura, él prefiere aislarse del resto del país, aislarse del resto de los gobernadores, incluso de los alcaldes del departamento de Santa Cruz, y continuar con una línea de confrontación política que utiliza los sentimientos regionales para justificar todo lo que veíamos en su región. De acuerdo. Bueno, va a ser una buena oportunidad, en todo caso, si definitivamente llegan a implementar este paro por tiempo indefinido a partir del próximo sábado. Además, un sábado, ¿no? Es muy curioso, muy particular partir un paro por tiempo indefinido un sábado, porque cae sábado, ¿no? El 22 de octubre. Sí, llama la atención, ¿no es cierto? Pero bueno, insisto, será una buena oportunidad para ver en qué medida el pueblo de Santa Cruz, sobre todo pensando en los actores económicos, esos que tú mencionabas, Adriana, de los que viven al día, ¿no es cierto?, que son muchísimos en la economía cruceña. No todos son, pues, prósperos ganaderos o empresarios industriales, para nada. Sabemos que los pequeños productores, que son justamente los que viven al día, ¿no es cierto?, o a la semana, cuando menos, no sé si van a estar en condiciones de soportar, por ejemplo, una aventura de este tipo que dure, vamos a suponer, 21 días, ¿no es cierto?, porque ese es un número casi fetiche para ellos, ¿no es cierto?, creerán que al día 21 va a suceder algo extraordinario. En fin, más allá de eso, digo, no sé, es un buen momento para probar hasta dónde va a llegar la situación. Además, con el agregado, y esto entre paréntesis, de que muchos de los que están promoviendo ahora mismo el paro, son los que continúan trabajando, porque el parque industrial no para, ¿no es cierto?, salen a bloquear calles, rotondas, etc., pero el parque industrial sigue funcionando viento en popa, en muchos casos, ¿no?, con negocios que son propiedad de quienes ahora mismo están alentando el paro. Ese tipo de situaciones tan contradictorias que suelen suceder. Adriana, te agradezco muchísimo, no sé si quieres añadir alguna reflexión final, agradecerte muchísimo por tu participación, que ha sido muy valiosa para nosotros. Gringo, a ti muchísimas gracias. Yo creo que esto es una agenda abierta, en realidad, lo que se va a vivir en Santa Cruz, una disputa abierta, y en ese sentido, pues, las tensiones con las cuales siempre se ha construido el MAS en Santa Cruz, van a estar nuevamente a flor de piel. Vamos a estar confrontados a sectores muy violentos, sectores que están acostumbrados a interpelar los mecanismos democráticos de resolución de los conflictos, pero además que están dispuestos a ejercer la violencia, y creo que hay que estar atentos a aquello. Muchísimas gracias. Al contrario, Adriana, muchísimas gracias. Un placer como siempre, un cariño para ti, para tu Sebastián, que ojalá les vaya muy bien, que sean muy felices, ¿no? Eso es lo más importante, un cariño para tu esposo, por supuesto. Y nada, pues seguramente te estaremos molestando en cualquier momento para seguir escuchándote. Un abrazo grande hasta Santa Cruz, Adriana, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, muy amable. Adriana Salvatierra.